Hola Golfos Araganes, hoy os traigo una noticia buenísima, acaban de implementar un nuevo formato en la página Si no lo han implementado ya lo implementarán mañana, en el cual por cada día que entréis a la página os darán 5 coins por la cara, por la puta cara, por tu morbidez Te van a dar 5 coins y bueno, eso es algo genial porque si te van bien las apuestas tendrás más coins que eso se sumará Y si te van mal y te quedas muy bajico, te quedas en cero y tal, volverás a ganar, vale, entonces, y podrás volver a apostar y tal sin gastar nada Así que es algo genial, a mi me lo acaban de comentar ahora y digo, si le voy a contar a mis sobrinicos pero ya, hostia, eso es muy bueno, es algo muy bueno Y también recordar que si entráis desde el enlace que yo os dejo en la descripción os regalan 50 coins también, joder, nada más que os voy a forrar coins pero haciendo bien poco Y bueno, para el que no sepa cómo funciona la página os lo explico aquí rápidamente, mira, vamos a encontrar SKT, vale, vamos a votar por ellos Porque siempre ganan menos cuando yo digo que votéis por ellos y pierden para que yo gane dinero, o sea, es que mi magnificencia no tiene límites Pero bueno, como sé que van a ganar vamos a apostar por ellos, como veis clico aquí, me vengo aquí y pongo el dinero que quiero, vamos a apostarle 500 porque sé que van a ganar Básicamente, hostia, 50 euros Vale, no, 5000 tampoco, no vamos a verlo loco, estoy seguro pero ojo, no quiero perder todo lo que tengo Vale, 500, entonces clicáis en Placebet, vale, una vez clicáis en Placebet ya estará puesta hecha, vale, cuando acabe el partido pues votarán los coins y lo habéis ganado Recordaros también que el login es rapidísimo, simplemente pone la contraseña y el mail y ya os da los 50 coins de mi enlace Y después diréis, ¿para qué queremos tío barrir esos coins? Pues porque coño en Shop, como podéis ver ahí, puedes comprar un montón de cosas, Riot Points, hasta también Nintendo Switch Y esto, para los sobrínicos latinoamericanos es Dios, vale, o sea, pensar que a vosotros os ingresarán 25 euros en Paypal Pero, cuando vosotros los saquéis de Paypal, obviamente os harán la transferencia de divisas, ¿sabéis cuánto dinero son 25 euros en vuestra moneda? No lo sabéis, ¿no? Pues mirad en un conversor de divisas y echad la mano a los cojones que vaya a flipar O sea, los latinoamericanos estáis de suerte con esto, hacerme caso, echad un vistacillo porque yo lo digo como tipa que ganéis mucho dinerico Así que bueno, vamos a ver, con la partida os traigo una shivanica calentica Madre mía, la shivana como está, sobrinillos, la lagarta está on fire, me he puesto casi a llorar y todo cuando la he visto in-game Así que venga, vamos con ello ¡Hola! Saludos a todos los que hacéis bocadillos sin pan ¿Qué tal estáis, sobrinillos? ¿Qué tal estáis, cabrones? Vamos a echar la partida con la lagarta Me la han bufado, me la han bufado, llevaba yo mucho pidiéndolo, ya lo sabéis, llevaba muchísimo pidiéndolo Y bueno, aquí la tenemos, por fin Vamos a ver si... Voy a probar una ruta que no he probado todavía, ¿sabéis? Pero creo que estará bastante bien, como veis no me he hecho el machete, cosa que... La verdad que si van ahí más con las runas que yo le hago, le va genial el machete Pero creo que con esto igual empezando aquí en los pajarillos cantores puedo hacer todo el recorrido Cosa que Shibana nunca ha podido, así que... Gracias a que ahora tiene más armadura y además le han subido mucho el daño de la E Porque la E ahora escala con la D básico, ¿sabes lo que te digo? O sea, con toda la D total que tengas Así que bueno, vamos a hacer la prueba, sobrinillos Igual me quedo a mitad de camino y me garchan Y me muero, y quedo como una no Shibana Después de haber sido una de las 100 mejores del mundo Y ahora sabes que lo tengo que decir que si no, no un vídeo de Shibana mío Si me digo que estaba ahí con los golfos Challenger Así que bueno, vamos Vale, buena Yudica, nos ha dado... Nos ha dado la anciana, se agradece, golfa Ya se puede usted volver a la línea con el chapitas Se agradece bastante Como veis con este ítem prácticamente no he perdido nada de vida Eso era lo que yo esperaba Y vamos a ver como queda la cosa Me voy a hacer esto ahora Y después iré al red, así el red me durará más O sea, lo tendré quizá para hacer los primeros gankeos Que si van a con el red es la polla Y vamos a ver que tal Pues lo que han hecho ahora sobre Niko es que escale con... Con la de esto, eh Que escale con el AD Eso es algo que es brutal Pero brutal Porque al escalar con el AD total Ya desde un principio ya tienen más daño con la... Vaya hombre, Free Blood para... Para el Mostrenco Bueno, está bien Venga, esa es Y nos vamos a venir aquí Ya he tirado todas las pociones, eh Me va a ver justico, me parece Hay que tirar el bendito Smite Venga, aquí con el... Con el machete estaría haciéndole más daño Creo que es mejor hacer con Shyvana el... La ruta normal, eh Porque además me ha bajado bastante la vida No creo que pueda hacerlo todo, sinceramente Sin pociones y tal Bueno, con el Smite Habrá que ver Vamos, lagartica Que estoy deseando verte Estoy deseando de ver... De ver el daño del AD en los campeones, eh Especialmente cuando estén el dragón Hostia, le he dado la... ¡Cuál bicho pequeño! Me estaba mirando la Mildle Bueno, lo voy a pasar bastante mal A ver, creo que... Me voy a poder hacer el... El sapo mórbido Pero no voy a llegar al Blue, eh O sea... Si van a realmente para limpiar Toda la jungla del primer tirón Lo tiene bastante complicado Porque aunque tiene un daño Jodidamente abismal Para los bichos estos No tiene ninguna barrera Ni ninguna auto-geal, ¿sabes? Para ayudarse Ah, bueno Hombre, yo creo que si le echas bastante huevos Y no le pegas una cual bicho pequeño Como le he dado antes Porque estaba mirando la otra lane Yo creo que quizás te lo puedas hacer, eh Está la cosa ahí, ahí Es cosa de probar, Sobrenillo La estoy probando A ver qué tal Pero bueno, está probando el campo de práctica Y hostia, lo que pégala, eh Ahora Y ahora me dice Buah, pero es que para que pegue Tienes que hacer mucho item de AD ¿Qué va? Al pegar con el AD total Sobrenillo es la polla Pero a poco que le hagas Piensa que si tú tienes 180 o 200 de daño Se suman 200, ¿sabes? Y escala un 0,3 Que tampoco es tan poco Está bien Eso, más que cuando lo tiras En dragón que hace un segundo daño Y tal, ¿pá? Lo tienes tú rápidamente Te debería morir solo Muérase, por favor No se aferruste la vida Y vamos por el armatoste Dale, pinches culiao Vaya, eso se lo ha sido el otro, eh Madre mía, lo ha reventado A todos por el culo Lo ha reventado tú Lo ha explotado Cuidado que no tiene una cú Bueno, no le queda mal De todas maneras Eh, LOL El puto Cain, tío ¿Qué te aparece de cualquier sitio? Casco de campeón Bueno, está bien Me he llevado mi kill Sobrenillos Que era lo que yo quería Si yo soy sincero No quería otra cosa Enseguida estoy contento Ah, el bigote bravo Y mira que el bigote bravo Me aguanta Lo han borrado, eh Lo han borrado, tío Ah, bien, bien Así, así no se rinden Sobrenillos Si se puede alargar un poco La partida Podemos ver a Shivanika Ya bien Bien florecida Ya os digo El daño del aire Ojito también A Shivan a top, eh Ojito a Shivan a top Que igual se vuelve a ver Se puso, de hecho Hace un tiempo de moda Shivan a top Si os acordáis Hace bastante tiempo Eso sí Pero se puso de moda Incluso en competitivo Porque la E pegaba Tenía mucho poke Y de ahí le bajaron El daño a la E En todos los niveles 20 planos Que se nota un huevo Pero es que ahora pega más Que antes de ese nerfeo Así que supongo que en top Quizás se vuelva a ver Además Contra campeones, tanques Y tal Va genial Shivan, ¿sabes? ¿Sabes lo que te digo, sobrinillo? Oh Oh Ese champita Lo veo yo bastante muerto ¿Sabes lo que te digo? ¿Sabes lo que te digo? ¿Sabes lo que te digo? El Mifiu El Mifiu ¿Qué mal me sabe? Ya está Madre mía Vaya hostia Le pegamos Venga, bien Y con Shivan A esto, sobrinillo Farmear, matar Farmear, matar Hincharte como una Como una puta bestia A mi que A mi que Entreventar la partida Eso básicamente Con Shivan Yo me acuerdo En sus buenos tiempos Llegar a ir 5 o 6 niveles Por encima del equipo O sea, cosas que decía Esto es un sinsentido Pero de ahí le habrán metido Ya como 14 nerfs Menos mal La han buffado ahora O además es un buen buffo Lo digo yo Pero es un señor El señor buffo Que polla Pero cuidado Vamos que te va a matar Te ha matado Al final te ha matado Y eso que lo empuje Y todo con la R Digo, a ver si le corto Alguna animación O algo y se puede escapar Madre mía Solo con que le hubiese tirado Nasu desde lejos Una, eh Para quitar la armadura Yo lo hubiese Lo hubiese reventado Si van atiriendo la R Es una bestia, tío Es una puta bestia A veces le está bajando vida Tira la R Y te cura, ¿sabes? Te curas un huevo Bueno, no es que te cure Es que gana vida máxima Pero es que eso cuenta Como curación Y le mete Le mete un soplio Ahora con la E En forma de dragón A lo que sea Lo revientas, eh A darle al sapo mórbido Que está aquí Esperándome a ver a mí Luego se iba a novaría El acechador Siempre A menos que le te hayas pensado Buldear un mazo Pero pocas veces Le haría yo mazo A esta señora Muy, muy poca Por decir ninguna Acá Vamos, que está muerto Pinche culiado Mételo un stun Mételo y nervioso Perdí Le queda poca vida Ahí, ya lo podéis ver A la derecha abajo Pero Tiene manas suficientes Y esa puede meter Un stun desde 3 kilómetros Y será no tenía ulti Ya Bueno, está bien Está bien, va Está bien Lo he hecho rápidamente Las runas que yo uso Sobrinillos con Shibana Hacerme caso Que son las jodidamente Óptimas, eh Llevo algún glifo De velocidad de ataque Incluso Madre mía Madre mía El pulgoso Madre mía ¿Habéis visto? Si le ha pegado 3 cuernos En 2 segundos Es verdad Es que ahora El pulgoso pega Pega las cus Creo que tiene la mitad De enfriamiento Algo así Cuando está con la R ¿Sabes? Es una flipada Amiguico Amiguico Arrímamelo Va, tenía el bendito flash Y no llego con el Se va a ir por la pared Está bien Es que caída Mucho asco Es una especie de Lee Sin ¿Sabes? En ese aspecto No, no le hemos gastado el flash Si no llega a tener flash Obviamente lo reventaba Pero Se tío para la pared Y ahí no lo va a matar nunca No iba a hacérmelo Pero si me está poniendo Me está poniendo el culo gorda Ahí en medio Se lo tengo que romper No sé comportarme No sé comportarme de otra forma Coño, mira donde salen los otros dos Y aquí todos cagados Y estaban atrás A tomar por culo Bueno, vamos 5-5 Yo voy bastante fin ya Yo un par de muertes Bastante nerdy Y estamos farmeando También muy bien Tenemos muchísimos far Mucho Para pensar que No he tocado creo Ni un solo bicho De las líneas Esto es todo jungla Y voy a ir caminar A los 70 Al minuto 10 Brutal Se están espabilando Las cosas buenas De Shibana Las sigue teniendo Básicamente Vale Yo tengo ganas ya Tengo mucha pasta Y ya estamos leveando mucho Hace esto rápidamente Buena, buena la vieja Muérase Ahí le voy a dar a esto No tiréis la E La E primero Porque entonces Os echáis hacia atrás Con el empujón Y es tiempo que perdéis De pegarle con la marca de la E Que a los dragones Los revienta Como podéis ver ¿Cuántas cosas? Os voy a enseñar Esto es mío También intentar Siempre pegar la Q Con la V De la activada Ya que Ganas daño mágico En los básicos También Para el que no lo sepa ¿Quiere esto amiguita? Ah, tiene uno Tiene uno Vale, vale, vale Me la agarro yo Fijaos que Bueno, hemos pillado Muertes y tal Pero no hemos pillado Nada de minions De las De las líneas Y vamos Más nivel que Nasus ¿Sabes? Igual que Syndra O sea, ahora mismo Y más que todo el equipo enemigo O sea, ahora mismo Vamos sobre Le evadiésemos ya Lo que tiene esta señora Con un montón de ítems También O sea, no es esto Para ir Para ir todavía más rápido Y bueno Siempre puede ayudar A algún bursteo O sea, lo que te digo Estoy por comprarme Todas las skins De Shibana Es que solo tengo esta Porque es la que más me gusta Y además me la arreglo Un sobrinico Pero, no sé Igual me la compro Para ir variando ¿Sabes? También ¿Cuál os moro a vosotros Sobrinico? Dejadmelo en los comentarios Juegos lo que más me gusta Y si van a mí Esta Después también me gusta mucho La de Llama Oscura Me mola mucho Y la otra así de colorines También está guapa La Galactic Pollas en vinagre Está matado Está matado Chapitas ¿Qué has hecho? Ahora voy yo Ahora me he matado a mí My Blue dice Bueno, pues no lo va a pagar Claro tú Eso me parece Hostia Lol, lol, lol ¡Madre mía lo que pego! Chavales Eso que no le he dado Con la A Que me la he esquivado Joder Se ha metido en la pared Muérase, coño Qué asco de tío La barreñera, papá Madre mía Lo pillan a sus, eh Venga, bueno El buen baiter Lástima Le esquivé Tómenos la E Que era lo crucial Ya era mucho Lo tenía pegado Lo tenía justo delante Era ya casi imposible Joder, con el Nasus Lo que pega, ¿no? Ahora Quizás lo tenga que probarlo Pero me voy a ir a junglar Un poquito más Porque A ver No tengo apelado Mucha pasta y Con el Red Como podéis ver Te curas un huevo, eh Regenera mucha vida Con Sibana No tenéis que dejar Sobre Nico De matar y farmear Todo el rato Farmear, matar Matar, farmear Farmear, matar Matar, farmear Es que es la clave, eh Tienes que Sibana tienes que jugarla nervioso Para jugarla bien En plan Ahora, ¿qué hago? ¿A quién mato? ¿Qué farmeo? Todo el rato tenéis que pensar así Y es como lograr ahí Una sobreleada brutal Y como yo bien os digo Llega el midgame Bueno, ya estamos en el momento guapo De Sibana Sobre todo la que me acaba Y la dirá mórbida Se acaban las tonterías rápido Voy a dejar el visión En toda esta parte Porque Vamos a ir por el pinche culiao este Y no quiero que me vengan por detrás Y ya el musustico Vale, viene por aquí Hostia Acaíno, mi quico ¿Qué haces aquí? Hoy Estrasheras y todo, eh Cuidado Cuidado, mi quico De momento vamos 7-11 Vale ya el equipillo hoy Eh Le he dado Muera ese pinche culiao Oh, al puto Sau El puto Sau no se va a morir ¿Quién me ha tirado el Sau? ¿Quién me ha tirado el Sau? La La puta rata Ha sido la puta rata, ¿no? Me cago en la puta Lo deleteaba y me iba Hijo La verdad es que me la han liado Míralo La rata Y el otro también Se llevan dos Saus en bot Ola, no me esperaba ese Sau Ni mucho menos, eh Ha vendido el cabrón La puta rata Bueno, está bien Claro, o sea Con el daño de la R Que le he pegado en toda la boca al Kairi Y el Smite y la Q Obviamente tenía que haber volado Pero, hostia Te baja mucho daño el puto Sau Bueno, está bien No pasa nada No me preocupo Sigo llevando una sobreleva De un fedeo de la hostia ¿A ti te preocupa, Sobrenillo? Hombre, la verdad que un poco ¿Por qué no te preocupes? Confía en tu tío el barrio No Aún no he probado No le he pegado a nadie Con la end dragón, eh No había tinfa y todavía A ver Necesito alguna tinfa y algo, eh Para verlo O pillar a alguien bien Con la end Por cara Como escala Con daño y tal Total Madre mía ¿Veis lo que os digo? Van a su nivel 10 y tal Yo vi nivel 11 ya Antes porque Se me ha idolado ya dibeando Y le he estado más jodido Pero ahora mismo Prácticamente me garcha cualquiera, eh Pero a meter en una W Meter en una W Pinche culiao ¿Qué hace? ¿Qué no funciona así? No ¿Has visto lo que le he sacado? Pero nada Se ha ido Le he intentado sacar fuera Del círculo esto Y bustearlo O bustearlo antes Pero es súper rápido A la RDS, tío Bueno No pasa nada Si el dragón con chivar Lo tienes todo el rato, ¿sabes? Es casi Los pameas casi como una habilidad Están ahí en bot A ver si le puedo robar algo Y les voy, eh Y total lo que tardas Es casi como no pasar Hay que tener cuidado Que la rata tiene daño, ya Se han bajado Se han bajado ¡Hala, amiguita! Esto es nuestro, eh Lo quiero yo Pues claro que la ha destruido Y el fofo El fofo también Te lo destruyo Si usted quiere Madre mía Como limpia Es un gustazo Y el elemental Y el elemental es pa' mi El elemental es pa' mi sobrinillo Voy a esperarme aquí Pa' que no me vean con la marca Y no se esperen que esté aquí Tal y como salga Y me lo Ahora mismo me lo busteo, eh Le he bustado toda la vida Yo a ver el DPS que le hago Uy, se lía Uy, que se lía Uy, que se lía ¿Qué es esto? ¿Quién me lo explica? Estoy llorando Es terrible Estoy llorando Esta era la shivanica Que yo quería Me hacía mucho tiempo Que no podía hacer Una barbaridad así Con shivana Pero, Dios mío Si me he hecho un uno Contra cuatro ahí Mira la peña flipando What the fuck ¿Habéis visto al Kain y al Bordekaiser Los que le he sacado? Voy a dejar el Lug a la otra Que me lo ha pedido ¿Habéis visto Los que le he sacado a esos dos? O sea, le he metido Básicamente una E, una Q Y han desaparecido ¿Ya has visto Cuanto degeneraban En el charco de la E? Porque el charco de la E También escala ahora con AD Hostia, lo que Lo que pega en área Esto ahora sobre Nikon Lord La verdad es que hasta ahora No había notado mucho el cambio Por eso tampoco había dicho nada Pero me cago en la puta Ahora mismo soy invencible Madre mía, que me hacía falta Mis hornillos Que me chetasen a esta señora Nunca había visto Yo ese daño de esta tía Bueno, sí Antes de todos los nerfeos Sí, que pegaba así Pero hacía mucho tiempo Muchos meses Que no veía yo Ese daño con esta tía Me cago en la puta Vamos, amiguito ¿Qué es el nuestro? Vale ¿Qué tal está usted? Pero no flashees, pinche culiao Que le había dado con la E Estaba muerto Y me saca la maestría Para robarlo el cabrón Que golfo Y eso He tirado al dragón Más que nada Porque quería meterle con la E Para ver el daño Y no sé ¿Habéis visto cuánto La he sacado? No lo he visto Me ha parecido ver 500 y pico ¿Eh? Mientras una E A un campeón Me parece que está roto Sobrinillo Me parece que esto Se ha ido un poquitín De las manos Sobre todo la E Dragón Es lo que más Me está flipando Y esa armadura De Enerly Te ayuda bastante También a la jungla ¿Eh? ¡Oh! ¡Qué bonita La han dejado usted! Bueno, vamos a hacer Las Mercurio Que tienen mucho daño Mágico Prácticamente Es todo daño Mágico Menos caí Y esto también Que no vendrá muy bien Venga, vámonos ¡Hostia! Le podría haber hecho Otra cosa Madre mía Es que sobre todo En las Endragones Es mucho daño Lo que se amplifica Hacerme caso Es una burrada Es una puta burrada Es que he pegado dos veces ¿Sabes lo que digo? Pega y después explota Y vuelve a pegar Una flipada Y el daño por segundo Del charco Se nota ese 0,1 Mucho más De lo que yo pensaba Tío, mucho más ¡Oh! ¡Qué felicidad Sobre Mágico! No me ha caído esto más Que estoy muy contento ¡Sal, sal, sal, Mágico! ¡Sal, sal! ¡Sal! ¿Qué haces? ¿Por qué me haces caso? Joder, siempre tienen Flash Madre mía No me he encontrado Con ninguno todavía Que no tenga Flash Eso a la polla Ahora mismo soy hipertanque ¿Sabes? Más con los dragones ¡Veteré hasta los huevos ya! ¡Vamos! ¡Hasta los mismísimos huevos! ¡No! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¿Y qué? Venga, seguir pegándome Seguir pegándome No lo pasa a mí Vosotros también Mira, mira, tío Mira lo que pego Soy un puto Bruiser Soy un puto Bruiser De one-shot A un bufo ¿Sabes? Y a tres tíos Que me he encontrado O sea, todo lo que hay delante De esta señora Desaparece No, no se va a atrever Bueno, 480 Deja los bichos en área ¿Sabes? Pero es que Es lo que os digo El charco ahora pega Una salvajada también Hostia Ahí han volado todo Ahora mismo Todo lo que se ponga Delante mío Todo lo que me rodé Muere Ahí así ¿Qué haces, señor? Por aquí no Por aquí no quiero yo que venga La barriñeira Esas las sabía yo Tanto caídos esto, eh Pero estamos yo y el calvicie solo Eh Se han liado, pinche culio Eh ¿Qué es eso? Lo pillo, eh Uuuuuh Jejeje Que mal me sale La barriñeira Madre mía Es que la sabía yo Y he fallado la vida además Pero me da igual Mira, mira No tiene sentido Sobrinos Y eso es que he fallado La E Que es lo que he tabufado Pero Mira lo que pega la E, tío Es una burrada El daño en área De la E en dragón Más una Q Más reiniciar el ataque Con la híbrida titánica Todo lo que hay alrededor Se muere, eh Mira, si pego ¿Habéis visto el daño Del Draven y el mío? Pego el triple Que el Draven, tío Pero ¿Qué me dice? ¿Qué me dice, amigo? Qué bien Qué bien me sienta todo Pero es que apenas Tiene la D, tío Me voy a hacer esto Que con Shibana La polla Sobrinos Desperdicias Eh, hijos de putas No me han dejado Disfrutas más Bueno, hemos visto Unos deletes guapísimos Y con eso Se me ha hecho el vídeo Solo ya Me cago en la puta La máscara visual Va a brutal con Shibana Porque aunque desperdicias El catalizador Sí que tienes Más daño De todo el daño mágico Que haces Y Shibana Aunque le haces AD Tiene mucho daño mágico Que ahora además Escala con AD Está rotísima Sobrinos La verdad que Muy muy contento Jejerrito Hace mucho tiempo Que lo decía yo Y me habéis hecho el día Y eso que He empezado muy mal Porque he empezado testeando Rutas y tal Pero joder En general un 10 Así que bueno Sobrinos Espero que lo hayáis pasado muy bien Y nos vemos la siguiente Venga cabrones Hasta luego Ay mi lagartica La vuelvo La vuelvo a querer mucho yo Madre mía Está fuerte Está rota Está muy bien